Hola, ¿qué tal? Sean ustedes muy, muy, muy bienvenidos a su podcast muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy estoy desde Madrid con un jugador, con una personalidad también del internet, con un atleta. El día de hoy estoy con Pedro Benito. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas, tío. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. No, encantado yo de estar acá, que me haya respondido el mensaje. Aparte, muy curioso que estás muy cerca de aquí de donde estamos, ¿no? Sí, al lado, a cinco minutos. ¿Me pasaste la ubicación? Dije, coño, sí, iba a llegar al lado. Era el destino, amigo, era el destino. Sí, sí. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va por acá? Muy bien, tío, muy bien. Te contaba antes, fuera de cámaras, que estoy bien, que estoy genial. Una temporada nueva, una bonita oportunidad y aquí en la capital, en Madrid. Oye, para gente que no te ubica tanto, que no sabe qué onda contigo, tú tienes 22 años. Correcto. Juegas en la división, que es la primera. En la primera ref, que es como la tercera. Primera, segunda, primera ref. Primera federación, ¿se le llama? Exactamente, sí. Sí, ok. ¿En esa sí hay ascenso o no hay ascenso? Sí, sí, aquí en España todo con ascenso y descenso. Acabas de llegar ahí y la gente te conoce mucho en internet, ¿no? Exactamente. Tu proceso ha sido un poco extraño, ¿no? Atípico, atípico. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí, porque ha sido una mezcla del mundo de internet y el mundo del fútbol muy repentina y han crecido las dos a la vez. ¿En qué momento reventó eso? ¿Cuál fue el detonante? Pues la cuarentena, como muchos creadores que empezaron en cuarentena, pues yo todavía, bueno, he jugado al fútbol toda la vida, pero bueno, estaba en Estados Unidos, me habían echado de aquí muchos equipos en Madrid, estaba mal en cuanto al fútbol y fui a buscar una oportunidad a Estados Unidos, a ver si podía ahí jugar al fútbol profesionalmente. Y bueno, pues en cuarentena que vine aquí, estaba en mi casa aburrido, empecé a hacer contenido, yo siempre lo había hecho para mis amigos y tal, pero empecé a compartirlo en TikTok y ahí fue el boom. ¿Y qué contenido veías antes de hacer contenido? O sea, ¿cuál era tu...? No referencias de que tú querías ser esa persona, sino que ¿qué consumías? Pues mira, yo siempre he consumido mucho humor, humor de todo tipo, yo siempre he sido una persona pues risueña, que me ha gustado siempre la tontería, el humor y tal, y veía de todo tipo, de fútbol y tal, pero sobre todo humor. Siempre he visto YouTube, Twitch, bueno, todas las redes... ¿Alguien en especial? ¿Algún creador? Veía por ejemplo un pollo claro, no lo conocía la gente, pero aquí un creador de España muy mítico de canal y tal, lo veía mucho, y bueno, míticos Auronplay, y eso es, pues bueno. Claro, empiezas a hacer este contenido y te empiezas a hacer viral. ¿Te conoció la gente por el contenido y luego se dio cuenta que eras futbolista o te empezaron a ver por qué eras futbolista? ¿O cómo fue eso? O sea, ¿qué es lo que tú piensas que pasó? Nada, a ver, yo sé lo que pasó, yo, a mí nadie me conocía como futbolista, o sea, yo no soy nadie ahora, pero antes era menos todavía. O sea, yo estaba perdido en Estados Unidos y tal, empecé a hacer contenido y la gente me empezó a conocer por eso. Y a raíz de hacer contenido e ir creciendo, yo seguía con el fútbol porque es lo que siempre he hecho con mi vida, con mis estudios, con la universidad y todo, y se combinó la etapa en la que empecé a crecer, empecé, fiché por el Cádiz, que era el equipo de mis sueños, debuté en primera, a la vez que hacía contenido. Entonces, a la vez que hice boom en una, hice boom en otra y fue como que se mezcló, o sea, fue muy bonito, pero fue muy rápido a la vez, o sea, que fue complicado. Uno de los momentos top de tu vida, 100%, ¿no? Ese momento, lo que dices, ¿no? ¿Cómo se combinó? ¿Qué estudias? Bueno, yo hice marketing en Estados Unidos, me licencio de marketing, por eso también el tema de la red social y demás, y ahora aquí he empezado otra carrera que es actividad de la física, de la, no me sé ni la carrera. Café de deporte. Ok. Para que veáis que me la preparo. Oye, a ver, estamos allá y te empiezas a hacer viral, sí, así fue, ¿no? Me vine a España por la cuarentena. Ah, ok, 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 pensé que estabas allá y te hiciste viral y luego acá No, mira, yo en Estados Unidos, a partir de enero Yo empecé con las ganas de crearme un canal de YouTube Y yo me lo curraba mucho, yo hacía vídeos, bueno, que son lamentables, por favor no los veáis Que están por ahí O sea, se van a su canal y se van en orden El último que vean Muy malo, muy malo Es muy malo A ver, sí No, así empezamos todos, así lo hacemos todos Y yo me tiraba horas y horas editando Y una vez, aquí en Madrid ya, hice un TikTok de estos 10 segundos Tardé Y se me hizo viral Y dije, tío, ¿cómo puede ser que en 10 horas me vean 20 personas? Y en 10 segundos que he hecho un vídeo, pues me vean tantos miles Y ya empecé con TikTok Empecé con TikTok y ya fue cuando pegué el boom Y ya de pronto ya mandabas a la gente a tu YouTube y todo, ¿no? Claro, empecé fuerte con TikTok, con TikTok, con TikTok Me di cuenta que era la red social potente Y ya a partir de ahí, pues he ido derivando a las otras redes sociales ¿Es complicado este proceso que has tenido? Porque, o sea, a ti te lo pregunto Porque no conozco a alguien en el mundo Que haya tenido este proceso tan atípico ¿Cuál fue el que es jugando fútbol Sin ser futbolista, por así decirlo Conocido por ser futbolista Y ser viral por los vídeos ¿Qué haces, no? ¿Es complicado la presión a lo mejor de la gente o los comentarios? Pues mira, la verdad que he tenido mucha suerte Porque a mí siempre la gente me ha tratado de manera increíble O sea, yo no sé qué le he hecho a la gente Que siempre, de verdad, me tienen un cariño increíble Y yo se lo agradezco mucho porque El hate que recibo es mínimo Que, hostia, me parece una locura Entonces siempre me ha ayudado mucho en el proceso El hecho ese de, bueno, yo empecé compartiendo humor Yo hacía humor y tal Pero al final yo siempre he compartido mi vida Mi sueño siempre ha sido compartir lo que yo hacía Un estilo de vida saludable y demás Con la gente Entonces, bueno, a medida que empecé más serio con el fútbol Empecé a compartir mis entrenamientos Mis partidos y tal Y la gente siempre me ha apoyado en ese sentido Entonces yo había una época Que ahora, por los últimos seis meses No hice nada de contenido en las redes sociales Por lo mismo Porque llegaba uno en sitio nuevo Después del debut en primera división Que fue un boom muy grande Que yo me sentía así con una responsabilidad Que no sabía muy bien cómo gestionar Entonces ahí sí que, por ejemplo, he tenido que parar Porque no me sentía yo con esa fuerza Decía, hostia, no sé si puedo continuar O sea, como que mentalmente no te daba para hacer contenido O más bien era como que necesitabas Enfocarte más en el fútbol que en otra cosa Mira, es algo que siempre comento Yo al final el tema de las redes sociales Es algo que me ayuda O sea, me ayuda, creo que ayuda a un montón de gente Me viene increíble Pero claro, ahora mismo no está bien visto muchas veces Es el tiktoker O tal A modo como profesional Entonces yo había una época Que la gente, pues a mí me conoce más Por el tema de las redes sociales Que por el fútbol Y he querido, pues Sentar un poco la base Y decir, no, yo soy futbolista Entonces que yo de las redes ni vivo Yo no gano de una red, pierdo dinero Entonces Como jugar al fútbol un año Que me viese Entonces el año este que te digo Que voté en primera Me han pasado muchas cosas Y me ha venido bien para decir Vale, el chaval Aparte de hacer vídeo y tal Es futbolista Entonces necesitaba un poco eso Ok Como separar un poquito No separar porque al final Es la misma persona Pero sí que vieran Pues tu otro trabajo Más bien Tu trabajo real Sí, o sea, lo que yo quiero Que al final es lo que me gusta Ajá Yo lo hablo con mucha gente Que al final el tema de las redes sociales Tiene un potencial muy grande Y joder Pues podría vivir de esto y demás Pero yo lo que quiero hacer es jugar al fútbol Yo he dedicado mi vida a jugar al fútbol Y entreno y vivo para ello Estabas en Estados Unidos Vienes, haces contenido Te haces conocido Pero había pandemia Termina la pandemia Y empiezas a salir a la calle Y la gente te empieza a topar en la calle ¿Sí? ¿Cómo fue ese rollo? Eso es una locura Encima el pelo largo me delata a veces Sí, claro El puro pelo largo Sí, sí, sí Rápate Yo La primera vez que me pidieron una foto Fue muy curiosa Porque fue en mi barrio toda la vida Claro Y entonces, claro Yo veía números crecer Veía números crecer en seguidores y tal Y a mí me hacía ilusión Pero no era consciente de los números reales Porque yo no salía de la calle A mí nunca nadie me había parado Entonces yo a lo mejor tenía Cien mil seguidores o algo así en TikTok Y un día fui a comprar el pan Y el chaval delante se me quedó mirando Y dije ¿Este tío me quiere pegar? ¿O qué? ¿O le quieres robar el pan? Y nada Y cuando terminé me pidió una foto Y claro Fue mi primera foto que dije ¿En mi barrio? Sí, claro Me pide una foto un tío Y fue el primer boom Y decía Hostia, la gente me conoce Y iba por ahí Y me dijo El Pedro Benito El Pedro Benito Y claro Yo me quedé flipando Con mi padre incluso Mi padre ha sido futbolista del Cádiz O sea Y un día con él Pasando por el paseo marítimo Nos paran Espera una foto No sé qué y tal Y cogí yo el móvil Para hacer la foto a mi padre con el chaval No, no, contigo Hostia Mi padre cogió el móvil Me echó la foto a él Y me la pedían ya a mí En vez de a mi padre Que era el famoso A conocer Empiezas a jugar Y la gente en la tribuna O sea Te va a ver en los partidos Te busca ¿Cómo es eso? Aparte Después de que me digas eso Con los compañeros O sea Yo tengo un amigo Rápido Ya estuvo en el podcast Y fue muy curioso Te platico nada más Así a manera de Para que sepas Empieza la pandemia Se hace un torneo de FIFA Ajá Entre jugadores De la liga Puros equipos de la liga Y el tipo se hace viral Porque pues siempre salía haciendo cosas Y de pronto Empiezan otra vez A jugar Su equipo El tipo no era titular Lo empiezan a meter Gol, 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 gol Mexicano, peruano Lo llama Perú Va a la Copa América Juega contra Neymar O sea Sí, sí Una locura Que a ver Como dices No es como que te No es como que el entrenador Diga A ver Vamos a meter a un delantero ¿Quién tiene más views? Claro que es el nivel que traigas ¿Verdad? Por supuesto Pero a lo mejor eso Podía ayudar O a lo mejor perjudicar Incluso él me dijo Que de pronto Si le decía A algún compañero Como Ey güey Ya no estés grabando O Ya bájale ¿No? Sí Sí pasa Mira A mí nunca me ha pasado Al revés Al revés A mí la gente me dice Tío ¿Por qué no haces más? Porque yo es eso Yo Ha llegado un punto en el que He querido separar He querido separar mucho Y decir Bueno Estoy en esto Puedo compaginarlo Pero mi vida es esto Y hay gente que me dice Tío Puedes hacer más cosas O sea ¿Por qué no lo haces? Incluso la gente Le gusta participar Es algo chulo Y si no lo hace más gente No es porque no Es porque no puede a lo mejor Porque es muy complicado Hacer Hostia Me está yendo bien la cosa Fuera de esto Te da confianza Y te empieza a ir bien En el fútbol A mí A mí la verdad Que desde que empecé En las redes Me ha ido bastante bien O sea que a lo mejor A lo mejor Te motiva Te motivan los comentarios No sé Como que estás A lo mejor en paz No sé Algo debe de tener que ver ¿Cierto? También puedes verlo Puedes verlo del lado De por ejemplo Cuando le decías Si viene gente a verte y tal Por supuesto Vienen muchos chavales Que a lo mejor No han visto un partido de fútbol En su vida Y vienen a verte a ti Que eso también es complicado Luego cuando pierdes Cuando no ha ido Un buen partido Que tal Que dices Joder Que culpa tienen los chavales Me tendré que hacer una foto Con todo el mundo Y poner la mejor cara Aunque a mí no me ha ido Bien del todo A un chaval que a lo mejor Te ha venido De viaje De dos horas de viaje Para verte a ti Entonces Bueno No sé que te estaba diciendo Me he perdido No, no, no Que al final de cuentas Las redes te pueden ayudar Mentalmente Pero como dices De pronto alguien viene A verte Porque es muy tu fan Pero tuviste el partido Más desastroso Claro O no te sentiste bien Claro, nada Pero bueno Es lo que tiene Hay que saber gestionar Es decir Bueno, el chaval ha venido De lejos Y lo que te iba a decir Que también a mí Por ejemplo Intento utilizarlo Como motivación Es decir Bueno, a lo mejor hay Para bien o para mal Hay mil personas aquí Que me están pitando O que me están animando Sí, sí, sí Hostia Ah, también hizo pasar También hizo pasar O sea, te, te Pedro vení Te dejo de No Sí, grábate un vídeo Pedro, grábate un vídeo Sí, bueno O sea, en mal rollo Porque son los contrarios ¿Pasa o no? Sí, pero en plan broma La mayoría Pedro, cuértate el pelo Te pasa mucho Bueno Ayer por ejemplo En Linares La afición y tal Pues los del fondo Que son ya más mayorcitos Y tal Pues me bajaron Pedro, ven para acá Grábate un TikTok con nosotros Están molestados Pero bueno Al final Sí, es parte ¿No? Sí, sí Te preguntaba hace rato Que si tenías Mucha gente en México Porque A ver Ahora sí que yo Yo que he viajado Por varios lados Del mundo Después me meto a TikTok Y te salen los TikToks De ese lugar O sea, por ejemplo Fui a Catar Me salían puros árabes Ahora me salen Puros españoles Y así, ¿no? Te vas a Argentina Y te salen como Por la geolocalización ¿No? Que hay Curioso Que yo en México Me haya salido TikToks tuyos Ahí es cuando dices Bueno Entonces Vas más para allá O sea Vas más a A otros A otros lugares Y ahí fue cuando te conocí O sea, yo te conocí por TikTok Y A la No sé A la semana Dos semanas Salió una cosa De que Este Si picarías por rayados Así de que ya Que si tú eres El próximo Este Vincent Jansen Funes Mori O sea Ahí qué rollo ¿Qué fue lo que sucedió? Eso fue una locura Tío Eso fue una locura Yo no sé muy bien La gente que me sigue O sea, yo sé A veces que me dicen Un saludo desde Guatemala Pero no sé si es el típico meme Un saludo desde El Salvador Yo no sé si me siguen De verdad de El Salvador Pero me han pasado cosas así De un compañero de Puerto Rico Que me dice O sí, pues yo te sigo Y yo, tío A Puerto Rico Han llegado mis vídeos Me parece muy extraño Y con México me pasó eso Una vez en un TikTok Respondí una pregunta Que yo respondo mucho a la gente ¿Por qué sigues a rayados en Twitter? Entonces, claro Le dije ¿A rayados en Twitter? Y metí ¿Verdad? Le seguí a rayados en Twitter Ni sabías por qué Claro Luego hice memoria Y dije Hostia, esto fue Porque en 2013-2014 Se puso de moda la palabra Rayados Estoy rayado Estoy rayado En España se dice Estoy rayado Ok Entonces yo hice No sé qué Hice una broma De Estoy tor Arroba rayados No sé, algo así Me hizo gracia Y a partir de ahí Le cogí cariño al equipo Y empecé a ver Yo qué sé Los partidos Los resultados Vi que fue un esmory Y nada Y contesté Y conté eso Y dije Hostia, pues Le cogí cariño al equipo Y tal Y desde ahí me caen bien Y tal Bueno, bueno Mucha suerte Para la temporada Rayados Bueno Al día siguiente Me empiezan a mandar Artículos del periódico El guiño de Pedro Benito A rayados Y claro Yo estaba en el cab Y he dicho La que voy a liar La que voy a liar A ver si me van a decir algo Y salió un montón De periódicos Que me iba a rayados Que no sé qué En todos los vídeos De rayados De TikTok Me mencionaban Y yo Madre mía La que estoy liando La que estoy liando Y ahí fue un poco Cuando paré Que dije Madre mía Yo no sé Hasta qué punto Puedo tener repercusión En un vídeo mío Llegó un millón Claro O que hayas dicho Algún chistecito De ah sí Es que levante No sé qué Uy Se va a levante Claro Y por eso Ahí fue cuando Me dio un poco El miedo De decir Hostia A ver si la voy a estar Liando yo Y me regañan aquí O me van a perjudicar Para el fútbol Que es lo que nunca He querido Justo Entonces dijiste Creo que me pasé Un poquito Me dio miedo Realmente Dije A ver Hasta qué punto Me puede perjudicar esto Imagínate Pues eso Que al día siguiente Me dicen Oye tú Que has dicho En el equipo En el Cádiz Que has dicho tú De rayados Que te vas a ir a rayados Yo qué sé No tengo ni idea Entonces me hizo gracia Por un lado Porque siempre Todas las cosas así Yo me parto de risa Los memes y tal Pero dije Uf No sé hasta qué punto Esto se está yendo de madre A cuánta gente Puede estar llegando esto Que está llegando a México Que no sé ni dónde está En el mapa Con mi respeto No sé dónde está España Imagínate México No sé ni qué carrera No sé ni qué carrera Realmente Oye A ver bueno Ya pasó Fue un chistecito Y todo Pero bueno Estás jugando ahorita En donde estás jugando Van pocos partidos Ni siquiera es como que Oye ¿Y qué? ¿Cuál es tu siguiente equipo? Pues déjame Que te vaya bien en este ¿No? Pero bueno A manera de plática Tú descartar ¿Tienes descartado O no tienes descartado Si de pronto llega Una oportunidad Desde allá Desde México Desde Estados Unidos O no Yo estoy dispuesto A irme donde sea Yo lo que quiero ser Es el futbolista Futbolista Sea donde sea Yo siempre lo he tenido claro Yo he estado viviendo En Estados Unidos He estado viviendo En Chipre He estado viviendo En Swansea O sea que Me he ido a todos lados del mundo Por conseguir esto Mi sueño Que al final Es lo que siempre he querido Y bueno Gracias a ello estoy aquí Pero bueno Que estoy dispuesto a irme Donde sea De hecho Me llama mucho la atención Latinoamérica Tanto temprano Sé que voy a ir A jugar No sé si ahora En 5 años En 10 o en 15 Pero quiero ir Tanto temprano Porque tengo mucha curiosidad Así que no descarto nada Pedro Benito Ha dicho Sí a Rayado Rayado Aquí Aquí ya lo dije Oye pues sí Al final Como dices El sueño A donde A donde te lleve Y justo Ahora que Le dije a la gente Oigan Que les gustaría Que le preguntara A Pedro Benito Justo decían eso O sea El sueño sigue Y hasta donde Hasta cuando seguirá O hasta donde seguirá Pues mira Sigue porque yo tengo Esa motivación De que siga Y al final Es lo que me apasiona A mí Yo levantarme por las mañanas Y dedicarme Dedicar el 100% de mi día A jugar al fútbol A entrenar A cuidarme la alimentación A ir al gimnasio Yo lo disfruto mucho O sea No es ningún esfuerzo para mí Porque es lo que disfruto Entonces durará Hasta que me guste Que ojalá sea hasta los 40 Uno de mis retos Es retirarme hasta los 40 Y no sé No me planto Límites Quiero Ahora mismo estoy En el San Sebastián De los Reyes En primera ref Ojalá el año que viene Estar en un Segunda En el San Sebastián De los Reyes Porque hemos ascendido O si no En cualquier otro equipo O bueno Hacerlo lo mejor posible Siempre Para mejorar Vi justo que estabas Como en eso De metiéndole al fierro Al gimnasio ¿No? A dándole O sea ¿Cuáles son las cosas Que tú sientes Que necesitas trabajar? Pues al final Bueno A nivel de fuerza Se puede mejorar muchísimo Yo empecé hace Dos años y medio Y eso es lo mejor Que podía hacer Porque yo pesaba Midiendo lo que mido Pesaba 20 kilos menos Ok Y ha sido un cambio brutal En cuanto a alimentación ¿Cuánto mides? Mido un 82 Ok O sea yo pesaba 60 kilos Midiendo un 82 Yo era Yo era el trípode Era así Y ha sido un cambio muy grande Que empecé a cuidar Mi alimentación A ir al gimnasio Y lo noto mucho A nivel de rendimiento Pero bueno En todos los aspectos técnicos En todos los aspectos tácticos Al final los trabajo día a día Porque creo mucho En la repetición Que lleva a la mejora Tengo a gente Que me ayuda A nivel táctico Ver los partidos conmigo Me ayuda a los análisis Y demás Y a nivel técnico Pues bueno Igual Entreno Lo que entramos en el equipo A vuestra Pues porque sé Y creo mucho En la mejora continua ¿Qué es lo que aquí se pide más? O sea ¿Qué es lo que A ver Es diferente el fútbol de México Con el de acá Entonces por eso pregunto O sea ¿Cuáles son las cosas Que a ti te Sientes que te harían falta Como para estar Más en el campo En otras divisiones En otros equipos ¿Qué es lo que sientes Que te faltaría? Pues yo tengo 22 años Al final lo que nos falta La mayoría es Pues jugar partidos Con partidos es cuando se mejora muchísimo Porque entrenando Se puede mejorar Pero donde coges rodaje Donde coges experiencias Es en el campo Entonces también he venido aquí A este equipo por eso Porque es una buena oportunidad En una buena liga Y porque creía que iba a tener Muchos minutos Entonces pues eso Jugar partidos Y hacerte a eso ¿Y el contenido ¿Lo retomas o no? Pues mira Lo estoy retomando He estado 6 meses parado Ya te digo Desde enero hasta mayo No estuve haciendo nada Nada es nada Cero Me quitaban cuota autónoma Aquí en España se paga una barbaridad No sé si lo sabes Pero estaba perdiendo dinero Porque no hacía nada Pero ahora lo he retomado un poco Estoy Al final yo no hago nada O sea Yo hago mi vida Yo voy al gimnasio Y me grabo haciendo una sentadilla O bueno Pues cosas así Y lo estoy retomando Porque me gusta mucho Tienes algún tipo de contenido Que quisieras hacer O no No tanto Porque estás en el fútbol Pues a ver Yo si no jugas al fútbol Haría por ejemplo Muchísimo más humor negro Que yo empecé mucho con eso Ok Y he tenido que incluso Borrar alguna cosilla Sí Claro Y cada vez más No cada año ya Y alguna cosa que habrá por ahí Todavía que bueno Pero era un chaval Puedo tener la cuenta Pero sí me gustaría hacer Hay cosas que a lo mejor Ya no puedo decir Y me muerda bien Oye amigo Pues mira Te agradezco muchísimo El que hayas venido El que hayas tomado El mensaje Que te hayas tomado El tiempo Para venir a platicar Porque al final Te digo En México Hay gente que te sigue No sé por qué O sea No sé por qué Les haya llegado Alguien del Cádiz Pero seguramente Pues porque les caes bien Porque les gusta tu contenido Y pues que Que eso no lo dejes de hacer Porque al final Es parte de ti O sea Yo sé que a lo mejor Está el Pedro Benito Futbolista Y el creador Pero pues al final Se compaginan ¿No? Sí Al final es lo que hago también Yo es que realmente Cuando me preguntan ¿Qué haces? A veces no sé ni qué decir No hago nada Pues cuento mi vida Pues cuento mis anécdotas Mis experiencias Pregunto a la gente Me conecto con ellos Y bueno La gente de México La verdad que es una locura No sé qué porcentaje me sigue Pero muchas veces Me mencionan en cosas De gente con el pelo largo En algún equipo de México Entonces sé que Alguien Ahí está Pedro Benito Ahí está Pedro Benito En Pumas Se vea grande Oye ¿Sabes cosas de fútbol mexicano? Sí La verdad que No sé si he visto algún partido Algún rato El año pasado vi De hecho Rayo 2 jugó una final El año pasado Y estuve viendo en un rato Porque me hizo gracia No pero estuve viendo La final de Rayo 2 un rato Que de hecho la ganó creo Y sí Bueno más o menos Conozco los equipos Conozco las zonas Sé que ha habido algún español Así que más o menos voy siguiendo Algo que me preguntaron Es que si Lucas Lobos Pues tenía algo Ahí en tu vida O qué pasó ahí ¿Y por qué Lucas Lobos En tu foto la tienes? Mi foto de perfil de Twitter Es con Lucas Lobos Claro ¿Por qué? Bueno desde pequeño Pues él estaba en el Cádiz Él era estrella del Cádiz Y yo pues bueno Pues mi padre trabajaba ahí Yo iba a ver los entrenos Tendría 5 años Y fue mi primer ídolo Yo lo veía metiendo goles Y fue mi primer ídolo Entonces A todos los sitios en los que iba Yo realmente Con 5 años Yo no sé si sabía Si era diestro o zurdo Lucas Lobos Pero fíjate Si me llamó la atención Que yo decía que era mi ídolo Entonces allá donde fuese Yo le seguía Y entonces sé que Sé que fue a México Estuvo en Tigres Y que se hizo ídolo Que le iba a hacer mexicano Es el top de Tigres Claro Entonces Bueno yo toda la vida Pues le he seguido mucho Y bueno Una anécdota curiosa Que cuando Eso cuando debuté en primera Me escribió ¿Ah en serio? Pues fue Yo flipé Está escribiendo mi ídolo Un número que no conocía Me meto la foto de perfil Y veo que es Lucas Lobos Y dije Madre de Dios Yo ya me puedo morir en paz Porque me ha escrito mi ídolo Y Bueno Si vas a México Sería un problema Porque él estuvo en Tigres Y tú ya le hiciste el guiño De que vas a jugar Ya le he liado Ya le he liado Sí, sí, sí Él ya dijo que va a firmar Oye Y mexicanos ¿Has jugado contra o con mexicanos? Pues La verdad que creo que no Pero tengo una anécdota muy curiosa Con un mexicano Muy conocido Que imagino que La gente de tu podcast lo conocerá Con Hugo Sánchez Ah, sí Más o menos conocido Con Hugo Sánchez Lo conozco ¿Dónde? Mira Hugo Sánchez Entrenó en el Almería En el Almería En primera división Y bueno Mi padre fichó Del Cádiz a la Almería Director deportivo Mi padre lo firmó Hugo Sánchez Entonces bueno Yo estaba por ahí Yo iba a entrenar A ver los entrenos y tal Y claro Coincidí con Hugo Sánchez Yo he comido con Hugo Sánchez Y tal Y tengo muchas anécdotas De él De que yo ¿Cómo era él? Pues Él llegó a Almería por ejemplo Y yo Una relación increíble con él O sea bueno Yo no sé Si él se acuerda de mí Pero Él llegó a Almería Me acuerdo que tenía Fotos suyas firmadas Para dársela a la gente O sea Sí 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 Aquí también lo hacía Sí O sea Él lo firmaba previamente Claro Entonces pues A lo mejor Venía a uno y le diera Y luego ¿Y quién es tu? Yo no tengo No No tengo Me pidió él a mí Una foto firmada Para Nada Nada Y si quieres decir Tú deberías de implementarlo aquí ¿Eh? Pa 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 Entonces Él traía sus fotos firmadas Sí Él traía sus fotos firmadas Y se las daba a la gente Y luego por ejemplo Creo recordar Que decían que eran maletas Por ejemplo Él pedía que una persona Se las llevase a A la habitación Él no llevaba las maletas Que una persona sola Se las llevase a la habitación Tal Para ir libre Ok Era una estrella Cuando llegaba aquí Y luego me acuerdo Que después de los entrenamientos Se quedaba a tirar El cabrón O sea A lo mejor estaba con Negredo Y se quedaba a tirar tiros Con Negredo Y hostia Metió unos goles Y hostia Este tío Hacía chilenas Con no sé cuántos tenía ya Casi 60 Ok Y me metió unos golazos Y yo me quedaba flipando Y digo Está bajo el domingo Ese que se alinea así mismo Que yo creo que Poco le faltó En algún momento En algún momento Seguramente sí lo hacía Pero qué buena onda Qué buena onda Este Lucas Lobos Hugo Sánchez Ahí De alguna manera Tuvieron injerencia En tu vida Sí, sí Nuestras líneas temporales Se cruzaron en un momento México Ahí está Ahí hay algo Es el destino México Oye Este Si te digo México ¿Qué es lo primero? O sea ¿Qué jugador Te viene primero a la mente? Mira Chicharito 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 Sí, claro Claro Y del mundial Rafa Márquez El mundial Rafa Márquez y Chicharito Ok Bueno pues Muchísimas gracias Te agradezco un montón En el tiempo Recuerden a todos Que están escuchando El podcast Que primero sale En Spotify El audio Y después sale el video En YouTube Te agradezco mucho Oye ¿Dónde te podemos seguir? Si te tuviéramos Que elegir una red Para seguirte más ¿Cuál sería? A ver Yo donde Subo contenido diario Es en Instagram Que es donde ven mi vida Pero bueno En TikTok Sé que a la gente Le gusta más Porque hago Hago alguna tontería Que otra más Y la gente Le hace risa Así que bueno La que prefieran Estoy en todos lados Menos en OnlyFans Que todavía no he llegado Todavía no Todavía Todavía El resto estoy toda Pedro Benito 9 Pedro Benito 9 En todas las redes sociales Muchísimas gracias Esto fue su podcast Muy muy favorito Muy fuerte lugar Cuídense mucho Hasta luego Bye Chau Chau